Buenas noches, soy Cepero Peludo y esto es un cuarto de hora de Preguntas Peludas. En el programa de hoy tenemos a una celebridad conocida por todos los niños. Con ustedes, el ratón Pérez. Señor Pérez, cuéntenos, ¿usted qué es? Yo soy solo un ratoncito, señor. Un ratón pequeñito y muy tierno. Y que además se apellida Pérez, ¿no es así? Ay, señor, muchas gracias. Pues no se dejen engañar por esa voz tierna, porque detrás de tanta ternura hay una empresa criminal. Confiese, señor Pérez. Usted le quita los dientes a los niños, prometiéndoles una moneda. Pero hemos sabido, por muchas quejas, que no ha pagado a ningún niño. ¿Qué ha hecho con los dientes de los niños? Uy, uy, uy. No, 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 no. ¿Cómo dice eso? No. ¿Cuáles dientes? ¿De qué dientes me hablan? ¿No es usted el ratón Pérez? Precisamente el personaje que llega en las noches y se lleva los dientes que se han caído. Y lo peor es que no paga. No, yo soy solo un Pérez. Pero no soy ese Pérez. Yo nunca le he quitado nada a nadie. Aquí tenemos fotos de diferentes niños que han sido víctimas de este ratón. ¿Dónde está mi moneda? Nunca me trajo una moneda por mi diente, señor Pérez. Es que yo, yo no soy ese Pérez. Yo no le he quitado los dientes a ningún niño. No tengo ni moneda. Señores, estas son fuertes afirmaciones. El ratón Pérez niega ser el que se lleva los dientes de los niños. Y sobre todo, ¿por qué le voy a pagar mi moneda? Digo, las monedas de todos los niños. Es indignante. Por eso es que no avanzamos. Por ratones como este que no hacen lo que tienen que hacer. Yo no soy ese Pérez. No soy ese Pérez, señor. No quiero hablar más con este personaje. Estoy indignado. Nunca se fíen de un ratón como este. Eso fue todo por el programa de hoy. Buenas noches. Estafador. Soy ese Pérez. Sí, usted no me tiene este problema difamándome. Sí, usted no me tiene este problema difamándome. Tío, ¿y sabe lo que pasó? ¿Qué coca se lo comió? ¿Qué coca se lo comió? ¿Qué coca se lo comió? Por no darle me gusta. ¿Qué coca se lo comió? Ni darle compartir. ¿Qué coca se lo comió? Con agosto. Con agosto. ¿Qué coca se lo comió? Eh, 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 eh. ¿Qué coca se lo comió? ¡Vá para leer! ¡Vá para leer! Si quiere ver más videos, le puede dar aquí arribita. Y si quiere suscribirse al canal, desde aquí en su servidor, le puede dar aquí arribita. Nos vemos después. ¡Chao! ¿Qué coca se lo comió? ¿Qué coca se lo comió? ¿Qué coca se lo comió?